Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Rollos de aguacate con aderezo de mostaza muy fáciles de hacer, una alternativa para su desayuno. Usted requiere cuatro tortillas de harina, dos aguacates en cubos, media taza manchego rallado, un cuarto de cebolla picada, un tomate sin semillas picado, un cuarto de taza de cilantro picado, un chile jalapeño picado, una cucharada de jugo de limón y para el aderezo, un cuarto de taza de miel de abeja, un diente de ajo rallado, una cucharada de mostaza, una cucharada de vinagre, una cucharadita de consomé y es todo lo que usted requiere para estos taquitos deliciosos, que bueno, son vegetarianos, pero usted le puede poner huevo revuelto, le puede poner pechuga de pollo desmenuzada, lo que se le antoje. Camarones también le iría muy bien. Mire, vamos a iniciar nuestra base, la estrella del día de hoy es el aguacate, que sabe lo nutritivo que es, lo maravilloso, aparte de delicioso, es sumamente nutritivo para nosotros, para todas las mujeres que quieren ser bellas para siempre, bueno, pues solamente coman aguacate y ya verán cómo tienen la piel, el cabello, las uñas, es un nutriente muy importante con sus ácidos grasos, bueno, es una maravilla. Entonces, agregamos el queso, el tomate, un poquito de chile jalapeño sin semillas para que no sea demasiado picante, un poquito de cebolla, puede ser cambray o puede ser cebolla normal, blanca, un chorrito de jugo de limón, un poquito de cilantro y vamos a condimentar con sal y pimienta recién molida. Imagínense qué rico relleno, de hecho en Estados Unidos esto es como un appetizer, significa una entradita, una entrada muy famosa en los restaurantes americanos, es muy común y bueno, a mí se me antoja para desayuno, así que prepárenlo, ya verá. Entonces, perfecto, tenemos el relleno listo, vamos a calentar la tortilla de harina. ¿Por qué la voy a calentar? Porque vamos a manipularla, vamos a hacer un rollito y si está demasiado fría, de paquete, corremos el riesgo de que se rompa y no queremos que se rompa, queremos que sea sumamente flexible. Entonces, unos segunditos nada más para quitarle lo frío, ¿ya se les antoja? Y sin huevitos, sin pollo, sin nada, es vegetariano, pero mire, no tiene que decirle a sus niños que es vegetariano, porque si no, tenemos esa idea, ¿no?, que vegetariano vamos a quedarnos con hambre, no vamos a estar satisfechos, pero esto es bien rico, ya verán. Entonces, un poquito de huevo batido en toda la orillita de la tortilla y si no tiene, esta brochita con el dedo. Miren, nuestras manos son el mejor instrumento en la cocina, yo siempre lo he dicho, que usted tiene que sentir la comida, tiene que saber lo que estamos preparando y, bueno, por medio del tacto podemos hacer muchas, muchas cosas. Entonces, ahí están. Nada más un poco de relleno en el centro para no sobresaturarlo y que nos quede realmente un burrito. Recuerden que les he comentado que tiene que hacer usted la forma de cilindro como si estuvieran volviendo un habano. Imagínense cómo lo hacen. Entonces, ya queda pegado con el huevo, listo, así. Y lo vamos a poner en la fritura profunda, que significa que va a quedar completamente sumergido. El fuego no está tan caliente, es fuego medio. Si está demasiado caliente, se quema inmediatamente. Entonces, fuego medio, mire qué bien va dorando. Pero mientras se dora, echen un ojito, ¿eh? Yo voy a hacer aquí el aderezo, a ver si alcanzo, porque a veces te gana, ¿no? La tortilla. Vamos a poner la mostaza. ¿Ya me ganó? No me asusten. A ver, no es cierto. Bueno, mejor me voy a esperar, más vale. Sí, no quiero que se me vaya a quemar. Bien, unos segunditos nada más. Y saben qué, cuando lo sacamos, continúa dorándose por el calor residual. No sé si le ha pasado con el tocino que lo saca y de repente voltea y está más dorado, es porque todavía el calor residual sigue dorándolo. Entonces, miel, mostaza, consomé, un poquito de vinagre y un poquito de ajo. ¡Ay! No sabe qué aderezo más delicioso y más fácil de hacer. Y va muy bien con estos burritos de aguacate. Vamos a servirlo así. También es un excelente aderezo para ensaladas. Si ustedes tienen ganas de una ensaladita hoy, ese aderezo le puede ser muy útil. Entonces, voy a poner aquí, voy a limpiar la miel que se me cayó un poquito, y lo vamos a partir en diagonal. Así. Vean nada más, qué maravilla. Y lo vamos a servir de esta manera, para que esté bien lucidor y, bueno, haga todos los rollitos que usted desee, le van a encantar. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos! ¡Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos!